Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos, gatitos, no hay pastel para merendar Oh miau, 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 sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes, oh qué felicidad Oh mami, mami, mira nuestros guantes los pudimos encontrar En contrastes los guantes, mis pequeños gatitos, hay pastel para merendar Miau, 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 el pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar Oh mami, mami, manchamos los guantes, mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos, gatitos, sin nada de maullar Oh miau, 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 ya los vamos a lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mami, mami, mira los guantes que limpios están ¿Qué? Limpiaste los guantes, pequeños gatitos, podéis ir a jugar Miau, 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 nos vamos a jugar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, 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 cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, 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 se puso a cantar El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de ratón que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré que me mareo Leré El nombre de ratón que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Gracias! Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, 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 ja La hip hop ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Lea y Pop Lea y Pop Cielo, allí estarás Cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti Quiero verte a ti brillar La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Lea y Pop Lea y Pop Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar ¡Qué quietecitos están enfermitos! ¡Despertad conejitos! Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a otro elefante La flor de mi jardín Es única y genial Le encanta beber agua Y el sol al despertar Aunque a veces está sola Aunque a veces está sola o no ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Podría plantar más flores y así Pueden ser dos Pueden ser dos La flor de mi jardín Es única y genial Le encanta beber agua Y el sol al despertar Mira La flor ahora se ríe Mira qué bien Mira qué bien Mira qué bien Plantaré con mi mamá otra flor Así serán tres Así serán tres Así serán tres Las flores son felices En mi jardín Las tres beben agua Y ríen para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí A, B, C, B, E, F, G A, B, C, B, E, F, G V, W, W, X, Y, Y, Z Ya aprendí Ya aprendí el A, B, C Canta conmigo otra vez A, B, C, B, C, B, E, F, G A, B, C, B, E, F, G Ya aprendí el A, B, C Canta conmigo otra vez Ja, 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 ja ¡Lea y Pop! Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 alegre la vida es para soñar Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 alegre la vida es para soñar Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 alegre la vida es para soñar Rema, rema, rema en tu barca desde el río al mar Alegre, 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 alegre la vida es para soñar Alegre, 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 alegre la vida es para soñar No, 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 alegre Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Lea y Pop! Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Lea y Pop Y la lluvia se secó Ejinsigüinci araña otra vez subió Ejinsigüinci araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Ejinsigüinci araña otra vez subió Ejinsigüinci araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Ejinsigüinci araña otra vez subió La lluvia y la lluvia se secó Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el currar La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala en la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el currar La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala en la pobrecita Déjala que ponga diez Lea y Pop ¡Suscríbete! Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Buah, buah, buah!